de pie por favor que son los moscovitas pues son animales que está acabando ahora con la siembra con los tomates con los ají con toda la gente llegó papá llegó mamá quién es usted por favor plácida montero siéntese por favor dígame que son los moscovitas ya yo le dije que me dijo que está acabando con la siembra la moscovita blanca está acabando con todos los sembradíos los campesinos tan hay garete con esa mojita blanca eso que usted está diciendo no tiene razón por estarle dando chance de que a un americano que sembrar ají ahí por la coraza ahora no hay no hay tomate pero no es eso no bueno tomate que se daba y dígame ahora hay que traer sal de tomate de afuera parece que alguien estaba en el negocio no 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 es moscovita y a la mujer que le gusta que le den golpes eso son masoquistas masoquista yo estoy lleno moscovita quien me dice así pero son más buenas ancocha está más orquita y moscovitas señores moscovitas son los vemos los de moscú los que viven los que nacen en moscú no son los moscú no los moscú son los lalo póngase de pie por favor que conoce usted como autos sacramentales aquellos vehículos que usan los papas aquí se le hizo uno se le han hecho dos porque uno está en el museo y otro que vino recientemente que él lo firma pone su firma y se queda ahí para eso son autos sacramentales claro alguien sabe lo que son sientes de los autos sacramentales y la única que sabía la mensa ahora no llevó el diablo aquí yo espero que esta muchacha no me va a separar bueno por el talante que tiene yo creo que no es que yo estaba en la chile antes y me gustan que son autos mire ese joven como es plácida 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 que todo es toda una escuela todo nos cuenta que hablar quién me dice lo que son autos sacramentales por favor es el dicho que hay que darías a esta tercera que no pero yo no quiero loco aquí ya no tengo loco más suficiente autos sacramentales yo no veo por aquí exactamente es una obra en la antigua parte del teatro menor el teatro menor que corresponde a los autos sacramentales la opereta la mojiganga que tiene que ver con eso y se utilizó mucho para mensajes eclesiásticos por eso llamaron autos sacramentales plácida usted misma póngase de pie mira que están hablando mira la ciudad usted estudió que es un rombo un rombo es un can grande yo lo domingo a las 11 voy al bunker me tome cervecita para que no para hacer el tomo porque los tigres de por allá se creen que uno va a alambé yo no voy a alambé yo los domingos son sagrados para pegar el sello va yo me voy a ir entonces me doy mis alturas de cromos mis que quesas todo eso me tomo mi cervecita para refrescarme entonces desde el barco con los tigres hay un radio grande de papi papi mi mamí mía esto se está acabando yo no lo sé con la pequeña pero porque yo jugaba que se ponen los tráficos rambo la fruta que parece un mango es el mango es el banco banco andada por un bruto bien de alta gracia es una figura esquelética es una figura no 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 es una figura geométrica por dios es un paralelogramo que tiene dos lados iguales el rombo es un paralelogramo tiene dos lados iguales y dos de sus ángulos son mayores que los otros un rombo y y y y y y y y